Hola amigos sean bienvenidos a la temporada 18 así es fortaleza y sean bienvenidos a una nueva guerra de alianzas la primera de la temporada y nos tocó nada más y nada menos que ASR saben ustedes que la última guerra que tuvimos contra ellos se perdió solamente por una baja que lo intentaron y intentaron ganarnos y lo consiguieron por fin después de bastante tiempo pero bueno es una nueva temporada nueva historia nuevas peleas y pues el enemigo nos puso el nodo global de flujo como es de costumbre sin embargo ya está un poco nerfeado de todas maneras no quiere decir que sea fácil ya no o sea ya tienes más opciones para poder bajarte a los defensores de flujo como ustedes vieron contra esta magic aún así activó el flujo y llegó a conseguir bastante poder y pues si recibí bastantito daño con la quake afortunadamente no me dio ningún problema y pues nos volvieron a poner a este killmonger en este nodo y se acuerdan que mi compañero el tomo murió aquella vez contra killmonger entonces dije pepe no ve mejor tú magic se baja a killmonger en este nodo muy muy fácil en realidad solamente tienes que estar seguro de que cuando vayas a activar la reverberación el killmonger no tenga poder o tenga muy poco como ustedes ven a continuación tenía muy poco poder entonces el daño que estoy recibiendo por la reverberación es muy poco y pues no tengo que preocuparme para nada solamente tengo que robarle el poder porque no puedo bloquearle debido a la ventaja de fisticuffs que ninguno de los dos luchadores pueden activar ventajas durante 30 segundos aproximadamente una vez que ya se había desactivado el fisticuffs tenía bien el timing le apliqué el bloque a poderes y literal es una pelea normal como lo fue en aquellos tiempos de hace como dos años de guerra que pues prácticamente el killmonger era el luchador más difícil de matar en el nodo de masoquismo del nodo 5 del antiguo mapa y bueno aquí ya íbamos ganando afortunadamente el enemigo cometió muchísimos errores desde el comienzo y pues eso les terminó costando pues prácticamente la guerra ASR es muy conocida por luego de que ya dieron bastantes bajas ya deciden pues tirar la toalla no como cualquier otra alianza la verdad igual aunque nosotros por más que muramos nunca bajamos la o sea nunca nos damos por vencido y siempre tratamos de terminar las guerras con el menor de baja posible no y pues bueno era primera guerra entonces hay algunos que puede que no estén acostumbrados y bla 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 y todo no pero pues de todas maneras fue una muy buena guerra aquí estamos contra esta antorcha humana en realidad esta antorcha humana yo creo que el enemigo solamente lo puso por diversidad obviamente es un buen defensor de hecho nuestra antorcha humana del grupo 1 dio baja o sea consiguió una baja en nuestro grupo de hecho en un diferente nodo pero en el mismo grupo entonces obviamente tenía yo que tener cuidado contra esta antorcha humana para no morir porque pues un combo que me llegue a hacer me puede llegar a matar afortunadamente se murió no tuve ningún problema y pues si ahora bien pasemos a la segunda sección todavía estaba potenciado con los potenciadores de 6 horas habíamos compré un paquete de esos porque sinceramente pensé que ASR lo iba a hacer bien como lo hicieron también en la última guerra porque pues ya vieron que nos ganaron por una baja entonces dije no quieto 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 si ASR nos hizo dos bajas en la guerra pasada pues prácticamente entonces hay que ir con todo desde el principio por eso es que me potencié hasta el culito eh estoy potenciado aquí todavía hasta el culito y todo va bien afortunadamente estas peleas están durando 40-50 segundos eh 40-50 segundos están muriendo es otro luchador de flujo este Punisher 2099 sin embargo Quake contrarresta toda habilidad de flujo afortunadamente y Punisher es un luchador muy fácil de Quakear en realidad y vean nada más cuestión de 49 segundos y se murió ese Punisher creo que es Rango 2 y bueno ahora me tocaba darle a este Silver Surfer Rango 3 de 6 estrellas amigos Rango 3 eh como ustedes saben estoy muy muy acostumbrado a este Silver Surfer sin embargo hay veces que el doble golpe me llega a golpear y pues eh nada más tengo que tener cuidado con eso ok el único detalle eh que si vieron al principio de la pelea me aplicó la desventaja de demolición y eso hizo que perdiera yo un poco más de vida de lo normal sin embargo estoy haciendo muy bien el timing de todo de hecho le estoy anulando el imbloqueable le anulé sus desventajas estoy eludiendo sus dobles golpes como si nada y pues afortunadamente en este nodo Silver Surfer no es inmune aturdimento lo que hace más fácil la pelea si utilizas a Quake y pues eh afortunadamente no me dio ningún problema 48 segundos y se murió ese Silver Surfer Rango 3 y bueno ya para terminar la guerra faltaba una hora 40 minutos amigos ya me potencié medio ligeramente medio medianamente porque me tocaba darle al jefe entonces obviamente la guerra ya estaba súper ganada y pues bueno ahí mi compañero lo mencioné cuánto que se muere mi compañero el monster contra el simbiote supremo dicho y hecho se murió eh originalmente yo le iba a dar a este simbiote supremo pero como la guerra ya estaba ganada me pidió en el mensaje de line en la app de line me dijo oye Pepe quiero intentar darle al simbiote supremo yo dame chance entonces le dije órale inténtalo tú entonces voy después de ti porque pues lo más seguro es que mueras ¿no? porque él utilizó a Doctor Doom entonces la cagó y se terminó muriendo pero pues ya estábamos en el punto de que podrí que podíamos dar un chingo de bajas y igual íbamos a ganar ya ASR había muerto unas 30 veces en este punto entonces ya en realidad la guerra estaba súper ganada así que no importaba si daba baja de hecho eh vieron que no utilicé potenciador de una barra de poder porque eh pues como ya está técnicamente nerfeado el flujo el flujo el nodo de flujo ya puedo quitarle el poder a raudales y de hecho vieron como se lo quité en varias ocasiones ahí al simbiote supremo y lo van a ver también contra este mojo contra este mojo si me lo hubiesen puesto en la temporada pasada en este nodo que igual lo pusieron en varias ocasiones otras alianzas eh siempre tenías que empezar con Magi con una barra de poder y aquí no empecé con una barra de poder si bien activé potenciador místico para conseguir más poder pero no comencé con una barra de poder simplemente estoy controlando su poder ahí hice el golpe crítico se lo anulé con la parada porque soy muy acostumbrado a hacer bastantes paradas cuando aunque sean inmunes a aturdimiento y vean nada más me deshice de todas las ventajas de poder a raudales le bloqueé poder estoy baiteándolo eh con con defensa para que no me utilice ningún poder y así le drene absolutamente todos los poderes sin que él utilice ningún poder y vean todo salió a la perfección ahora solamente es una pelea de libro como ustedes lo han visto cuando peleo contra el jefe una vez que lo tengo arrinconado interceptar al máximo sin ningún problema perdí bastantita vida por las suicidas estoy un poco potenciado pero aún así vean amigos nada más ahí estoy bloqueando ataques cada vez que puedo y boom le vuelvo a bloquear poderes con el segundo poder trato de interceptar una vez que sale se levanta no funciona todas las veces pero de todas maneras no te hace parry lo mantienes en su posición y aún así si te el jet te llega a atacar haces un baiteo esquivas sin activar dexterity y listo boom se murió ese mojo sin ningún problema y ahora me tocaba darle a esta araña traje sigiloso eh no acostumbran los enemigos a ponerlos aquí pero eh pusieron a esta araña aquí entonces dije bueno vamos a quakearla eh estoy súper súper acostumbrado al doble golpe de la araña no es inmune aturdimiento este nodo entonces va a ser incluso mucho más fácil bajarlo con quake aunque tenga desventaja de clase porque hay que decir que esta araña sigilosa pues es rango tres amigos vean nada más esa potencia cincuenta y cuatro mil de potencia contra mi quake de diecisiete mil nada más porque pues como les mencioné no estoy muy muy potenciado ya afortunadamente pues los de ASR se rindieron tempranamente hasta nos lo dijeron que pues que chido no porque pues a eso eh hizo que me ahorrara potenciadores de seis horas nuevamente y pues si afortunadamente se rindieron y vean nada más esto chavos un minuto un minuto y ya lo tenemos casi muerto este Spider-Man eh todo está yendo perfectamente como les dije gracias a que en este en este nodo no es inmune aturdimiento pues eh puedo causarle más cargas de terremoto lo que incrementa el daño de mi quake vean nada más literal me tiene arrinconado pero estoy quakeando como es de costumbre eludiendo sus dobles golpes sin ningún problema porque estoy súper acostumbrado y en un minuto veintiún segundos se murió esa araña de traje sigiloso ahora bien nada más nos faltaba darle a esa a ese warlock de jefe y dije creo que no es necesario que quite mis maestrías eh de curación así que dije ok vamos a intentarlo voy a activar potenciador de una barra de poder porque es eh indispensable para utilizarlo con medusa y no se te complique la pelea y utilicé el potenciador de una barra de poder aunque ya estaba ganada la guerra pero aún así no quería morir dije bueno tengo bastantes potenciadores de una barra de poder ya vi que no voy a ocupar tantos eh como lo ocupaba antes cuando eh antes del nodo de flujo ¿no? que fuera nerfeado y pues bueno ya tenemos el la armadura astillada en el warlock sin embargo eh si se están fijando el warlock está jugando muy pasivamente casi no me estuvo atacando entonces no me venía interceptar tanto por lo que mi armadura astillada llegó a expirar antes de que yo consiguiera el tercer poder entonces ¿qué es lo que pasó? boom utilicé el tercer poder justo cuando la armadura astillada eh expiró por lo que cuando hice el especial 3 si le va a cargar poder porque la armadura astillada no estaba activa entonces le activé poder y dije mmm ahora voy a tener que esperar a que utilice su primer poder para volver a volver a pelear agresivamente con medusa afortunadamente después de este combo me utilizó el poder vean no tuve que hacer ningún baiteo y lo utilizó y órale eludir el último golpe ok ya te tengo arrinconado vamos me tira gancho lo baiteo órale vamos interceptada ya saben que cuando utiliza a medusa tienes que pelear agresivamente y la ventaja de medusa que si las 3 furias están activas las hebras vivas como vieron ustedes ahí si te llega a golpear la segunda vez no lo voy a aturdir porque es un aturdimiento pero si voy a evitar que me siga haciendo más de dos golpes ok y bueno esta vez conseguí el tercer poder antes que la armadura astillada se expirara y vieron el warlock no ganó poder entonces si tú vas a utilizar a medusa tienes que estar pendiente de que tú utilices el tercer poder antes de que expire tu armadura astillada y de ahí en más facilito sin ningún problema me bajé a ese warlock no estaba muy bien potenciado y esa medusa miren una belleza amigos una belleza de luchadora este trío trío de mujeres pudo vencer a todos esos buenos luchadores que puso el enemigo sin ningún problema para que vean que estas luchadoras las 3 amigos las 3 medusa quake y magic son luchadores viejos literal viejos y aún así son unas bestias para lo que son de las guerras de alianza eh para que vean que todavía siguen siendo muy buenas así que si las tienen chavos nada más echen un poco de práctica que van a ver no se van a arrepentir de utilizarlas eh son una bestia y bueno amigos esta fue toda mi participación en esta guerra y como les dije a lo largo de la guerra pues si eh pues afortunadamente eh ASR pues lo hicieron muy mal esta guerra eh lo cual la verdad si nos puso un poco en duda de que oye que raro que en la última guerra que nos enfrentamos fueron muy buenos y ahorita fueron muy malos no como que no son muy consistentes no ahí está muy raro eso nosotros como es de costumbre eh fue una mala guerra de parte nuestra obviamente porque vean nada más ahorita les muestro son 8 bajas que dimos en en total eh obviamente dimos más de lo normal porque pues la guerra estaba súper ganada y pues al final ASR igual terminó muriendo pues 46 veces pero pues si amigos muchas felicidades a los MVPs esta vez salí primer lugar nuevamente jeje estrenando temporada 18 y en primer lugar amigos muy bien el backup Kila felicidades por el MVP número 2 y al buen Kep Peñate por el MVP número 3 todos de diferentes grupos si no me equivoco y pues si amigos que tal les pareció esta guerra les gustó no les gustó déjenlo en los comentarios y pues que mejor que comenzar con una muy buena racha de victoria esta temporada amigos comenzamos con el pie derecho esperemos continuar así muy mala suerte para ASR pero solamente una alianza puede ganar esta vez lo hicimos mucho mejor que ellos más suerte para la próxima y pues si amigos esto ha sido todo de mi parte ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like compartirlo con todos sus amigos comentar que peleas les gustó más y pues suscribirse si no se han suscrito a este canal amigos ya pasamos los 10 mil suscriptores que por cierto muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias y pues si amigos nos estaremos viendo en un siguiente video bye